Una vagoneta se salió de control, abandonó la cinta asfáltica y terminó estrellada contra la base de un puente de tránsito rural que está sobre la autopista de Occidente, lo cual dejó como saldo un muerto y dos lesionados, de acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias en la labor periodística. El acontecimiento fue el pasado lunes en el kilómetro 338 más 200 del tramo carretero Panindícuaro-Ecuandureo, a la altura de este municipio de Churincio. Al lugar acudieron de inmediato los elementos del Batallón de Seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional para atender la emergencia. Los guardianes nacionales abanderaron la zona para evitar otro percance y solicitaron el apoyo de unos socorristas locales, mismos que llegaron en pocos minutos y le brindaron los primeros auxilios a los ocupantes del automotor accidentado. Así confirma el deceso de una persona y a dos sobrevivientes los canalizaron a un hospital de la región. La identidad del fallecido no fue revelada por los representantes de la ley y tampoco de los heridos. El vehículo en el que viajaban los ciudadanos es uno de la marca Chevrolet tipo vagoneta modelo 2014 de color azul, con placas de circulación 443ZVR, el cual fue remolcado a un corralón a disposición de las autoridades investigadoras. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias respectivas, informó Par 113, Luzma Cervantes.